Dios te bendiga Iglesia, nos volvemos a encontrar esta mañana, un día bastante caluroso también, aunque no tanto como ayer, que fue muy fuerte para nosotros. Hoy parece que quiere llover, parece que no, pero así como la lluvia natural, también dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 11, versículo 14, que Él es el que envía su lluvia a su tiempo. Hay momentos donde nosotros tal vez estamos esperando una respuesta de Dios de la manera que nosotros queremos recibirla, pero Dios tiene la provisión, Dios tiene la manera. También quiere decir que si estás pasando una necesidad, Dios está viendo tu tierra seca, Dios está viendo lo que sucede, Él envía la lluvia a su tiempo. Nada queda fuera de la mano del poder de Dios, nada queda fuera de su control. Él tiene cuidado de su vida, caerán a tu lado mil, diez mil metros diestras, a ti no llegará porque Dios te cuida. Él envía su lluvia a su tiempo. A veces creemos que ya no damos más, pero siempre hay un poco más y en ese proceso Dios tiene cosas para enseñarnos. Como ocurrió con José, tantos años estando en esclavitud, en cautiverio, Dios hizo una obra grande en su interior y lo llevó a dirigir un país, la potencia de esa época. Como ocurrió con Job, pensándose él que era tan justo, que era tan correcto, sin embargo a través de la aflicción que él pasó, Dios lo levantó, Dios lo prosperó doblemente. Hay situaciones que no entendemos, pero Dios envía su lluvia a su tiempo. Tener la confianza, tener la seguridad de que Dios está orando. Él no va a dejarte solo, Él no va a dejarte caer. Hasta aquí, como dice en el libro de Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Gracias por estar del otro lado y por poder compartir cada mañana, como hoy, palabras en tiempo que corren. Gracias.